Y quiero, previo a esto, darle por favor la palabra a Trosnet para que nos diga un mensaje. Por favor, adelante. Bueno, buenas noches. A nombre de Víctor Cruz, director general de Trosnet y todo el equipo de trabajo, les damos un cordial saludo y agradecemos a Hugo el permitirnos formar parte de este evento. Estamos seguros de que será una gran experiencia profesional para todos los participantes. Trosnet ha sido parte de Hugo desde el nacimiento de la revista y hemos reconocido siempre la gran aportación de esta revista para el sector hasta el día de hoy. Sin embargo, en Trosnet nos hemos dado cuenta de las implicaciones tecnológicas no solo en la mejora de los procesos y en los servicios a la ciudadanía, sino hoy enfrentamos un reto diferente que es el cumplimiento normativo. Todos los proveedores hacia el gobierno, incluyendo los de tecnología de información, hoy se enfrentan a un reto que es el cumplimiento normativo y el concepto del gobierno de entregar en tiempo y forma. Al igual que la tecnología es una herramienta para cumplimiento, también los proveedores de tecnología de información hoy están sujetos a un marco normativo mucho más estricto y con situaciones específicas que la nueva ley nacional de corrupción está entrando en actuación el día de hoy. Trosnet ha buscado siempre proveer servicios integrales de alta calidad y valor para nuestros clientes. Derivado de los cambios que se han gestionado en la lucha contra la corrupción, la publicación y cuesta en marcha del nuevo y muy extenso marco normativo, hemos implementado un área específica de auditoría interna y control que garantice el cumplimiento y apego de cada uno de sus proyectos en marco normativo. ¿Qué hace Trosnet? ¿Qué cambios hemos implementado? Bueno, uno de los cambios más importantes es que hemos ampliado los servicios de consultoría como apoyo a los servidores públicos que participan en los proyectos de implementación de los proyectos tecnológicos. Nuestros proyectos provemos aseguramiento de riesgos y apoyos en materia de cumplimiento, control, auditoría e incluso fiscalización.